¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 61,600, 600, 600, récord oficial. En el Rincón Azul, 9 triunfos, 43 derrotas, 7 empates para el hombre. De la Virgen del Valle, San Juan, Valle de Catamarca, José, Francisco, Aburgo. Agüero, primer round. Agüero, muy bien señores, cuidado con las cabezas, con los golpes bajos. Cumple con el reglamento, son profesionales, brinden un buen espectáculo. Saludense, suerte para los dos. Muchos antagonismos del boxeo en esta pelea. La juventud de Agüero, 21 años, contra la experiencia de Blanco de 40. La sexta pelea profesional de Agüero, contra la número 60, de Sergio Blanco. También está el duelo zurdo contra diestro. Todo en una pelea. Señoras y señores, resalta características Marcelo González de uno y otro protagonista. A boxear. Un buen cross. Con la cabeza adelante salió Chocolate, que... Suele apelar a este tipo de intervenciones al filo del reglamento. Pantarón negro para Chocolate. Buen combate. Es un innoqueable. 43 derrotas tiene Blanco, solamente 3 han sido por knockout. Rosa y gris el pantalón de Agüero. Tiene manias Blanco. Salió a presionar el arranque. A tirarle... Todo el repertorio del ring que tiene en su carrera. Sufrido andar profesional, pero siempre dando combate. Es el probador por excelencia del boxeo argentino hoy en día. Va Agüero. Agüero. Blanco se interpone y se mete en centro de llena. Qué buena mano. Pelean en la media y corta. Llegó esa izquierda abajo de Agüero. Se está imponiendo Blanco en cuanto a las condiciones que presenta en el ring. Todavía no soltó a Marras el catamarqueño. Muy atado por ahora el invicto. Atado y sorprendido parece. Se tira en la carrocería encima con la cabeza en punta, Chocolate. Estamos en el arranque del combate. Marcado a 8 saltos. Va con todo Blanco. Muy bien. Un Blanco que viene de empatar dos peleas y de visitante. La última ante Javier Clavero en la ciudad de Clavero, en Adelia María. La anterior ante Jorge Rodríguez en Río Tercero. Justamente en la ciudad de Rodríguez. Se lo nota más fino físicamente. Al probador. Buena guardia. Que castiga abajo, que castiga arriba. Buen ascendente de mano derecha de Agüero. Cuando tira los golpes, sobre todo los ascendentes, se nota la técnica de Agüero. Pero no la puede desplegar de todo. Va a tener que... Gancho de izquierda. Imponer un plus físico Agüero a la calidad boxística como para frenarlo. Y dar vuelta a esta historia que viene. Complicada en el arranque para el invicto. Más allá del récord pobre de Blanco, es toda una prueba de fuego para el hombre de Catamarca. Lindo ascendente mano derecha de Agüero. Se está viendo una muerte. Aguanto Blanco, 24-23, boxeo de primera producción de torneos. Club eléctrica. Estamos en Córdoba, en el Unión Eléctrica. Corazón de la docta. Con un boxeador cordobés de Cosquín. Probador. Rícord negativo, pero un duro hueso de rober en este arranque de combate. Segundo round. En Formosa también en el 18. Y oro en el sudamericano, juvenil de Chile, en 2019. A boxear. Un buen cross. En marcha. Buena peca. La vuelta dos. González lo vio ganar. Bien. Al invicto. Buen combate. Al que tiene esos pergaminos que recién contaba. Pero el chocolate sigue en combate. Dando pelea. Tirando abajo. Tirando arriba. Dobla ascendente de Agüero. De los tres knockouts que sufrió Blanco. Uno fue contra la cobrita Matías Rueda. Y los otros dos ante el mismo oponente. El malogrado Fidel Ángel Ruiz Díaz. El rayo. Muy bueno. A quien le deseamos recuperación paso a paso. Luego del accidente que tuvo ante Néstor Maidana hace un par de años. Boxeo de primera. En Córdoba. Lindo ascendente. Mario Izquierda recién metía a Agüero. Lo da vuelta a Blanco. Lo lleva contra las hogas. Lo pone en zona crítica. Abre la boca a Blanco. Qué buena mano. Evidentemente ha sufrido bastante castigo en este arranque de vuelta dos. Sí. Trabajó bien el cuerpo Agüero además de los ascendentes. Dándole otro condimento. Y más consistencia a su boxeo en este rondo. Por la vuelta dos. Genial. A fondo tira el cuerpo Agüero. Le empieza a costar la pelea a Chocolate. En el calor de Córdoba se derrite Chocolate. Comenzó el plan aguante de Sergio Blanco. Tempranamente empezó el plan aguante. Porque recién estamos en la vuelta número dos. Es un involteable. Pierde muy poco por knockout, pero... Inteligente lo de Agüero trabajando el cuerpo. Y también se gana. Mano izquierda. Está llegando con facilidad. Se lo saca con el hombro y después le mete a la izquierda y a la derecha. Se lo saca con el hombro. Como recién. El cuerpo. El campeón Panamericano 99. Y representante olímpico en el 2000. Víctor Hugo Castro. El negrito Castro. Es el técnico de Josué Agüero. Uno de los técnicos. Pero no puede subir por ahora por su tarea en la selección argentina de boxeo. Está dirigiéndolo a control remoto en la primera fila del Rinsay. Por eso Darío Martínez está ahí. Junto a Rodrigo Agüero, el hermano de Josué. Del otro lado el hermano de Blanco. Domina. Dando indicaciones. La domina. Corre la vuelta dos. Uno, dos. Llega con facilidad Agüero. Que ha trabajado más que en el round pasado. Que recién se come la izquierda arriba. Se está hinchando el ojo izquierdo de Blanco. Atención con eso. Uno, dos de Agüero. Tira tocando Blanco. Tira sin consistencia, sin poder. Lindo ascendente de Agüero una vez más. El ojo empieza a elevarse. A hincharse. A chiñado. Termina Blanco. Va al rincón. Tercer round. Ha peleado en países como Serbia, Alemania y Estados Unidos. Cuando aquí se termina la pelea. Se acabó. No cae técnico. Tres. No salió chocolate. Hablábamos de la hinchazón en ese ojo. Lo ha cuidado el rincón a Blanco. Ojo cerrado. Técnico. Nariz rota. Recién arrancaba la historia. Quedaban seis asaltos. Y ese ojo se va a hinchar cada vez más. Fíjense como en un minuto ya está cerrado del todo. Técnico. 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 Alejandro Blanco. Alejandro Blanco. El hombre de Cosquín. Por su parte, Josué Agüero. Que ha cumplido en el segundo round, sobre todo, una actuación remarcable. Sube sus números a 6-0 con su segundo knockout. Fallo de combate. Es ganador por knockout técnico al comienzo del tercer round, la máquina catamarqueña. ¡Josué Agüero! Metió victoria al de Catamarca por knockout técnico ante un rival muy difícil de noquear. Pierde mucho, pero aguanta mucho también. Sin embargo, no pudo con las manos de Josué Francisco Agüero, que a los 21 años ya suma su sexta victoria al hilo.